El Romántico del Perú Una vuelvecita Y otra vuelvecita Una vuelvecita ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con la diez será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Qué me habrás hecho tú para amarte así? Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Siempre gozando Siempre gozando El soltero Siempre gozando El casado Siempre gozando El soltero Siempre llorando El casado El casado Con cariño Para la familia Mesa Allá en Estados Unidos Sí señor Toda la vida me hace llorar Me hace sufrir Pero así eres tú Claro Así eres tú Tóxica Y la mano El soltero Las solteras Arriba Las mujeres Arriba Las solteras Arriba Márquese Sí señor Para bailar Para gozar Vamos Ulises Márquese Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, y ya no soporto más ¡Clava, dice! ¡Clava, dice! Mañana mismo yo me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, y ya no soporto más ¡Dice! Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal, así eres tú Así eres tú, y ya no soporto más ¡Catando, chico, cantando a todos! Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal, así eres tú Así eres tú, y ya no soporto más, mi señor ¡Cielo, jalona! ¡Eso! ¡Cielo, Polonia, Peruana, para Estados Unidos! ¡Claro! ¡Fue a la familia nuestra! ¡Busco un amor! ¡Que me quiera a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a cantar, Ulises! ¡Fue a Ulises! ¡Fue a Ulises! ¡Busco un amor! ¡Yo también, yo también! ¡Fue a Ulises! 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 Saqué la vuelta, que no me ponen los trachos, eso no, 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 eso no, no, no. Mujeres así, ¿Dónde están las mujeres soltadas? Levanten las manos, arriba. ¿Para qué quiero? Salteritas, salteritas. Mujeres así, ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Arriba. Ay, no, 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 no Producción es sentimiento Dale con gana, dale con gana Fuertecita, 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 fuertecita Pasito por acá, pasito por allá, pasito por acá, pasito por allá Unita más, unita más Saludos a todos mis familias de San Francisco, California Vamos niños de oro, vamos Héctor Ramos, con cariño El líder Perú, por Antio, California ¡Adiós, ay! ¡Eso es todo! Bailando, gozando, bailando, gozando, cheliendo ¡Tomando, tomando! ¡Así, así, así! ¡Tolemos las manos arriba! ¡Esos aplausos! ¡Para Ulises Pesa! ¡El Romántico del Perú! ¡Woo! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No!